Cruz de la Paz Río Grande nadando sin importar rimedos reales Me echó la mira pa' afuera y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez De ahí me fui a Tamaulipas y me colé por Laredo Me disfracé de gabacha y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró 300 veces digamos pero jamás me domó A mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos Como quien dice ni de aquí ni de allá Por Mexicali yo entré y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojada Pero jamás me rajé y me iré al otro lado Conozco todas las líneas crucé de contrabando y mojada Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa, de Matamorosa a Juárez De piedras negras, de piedras negras al paso Y de agua frienta, nogales La migra a mí me agarró 300 veces digamos pero jamás me domó A mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos